Estás solo a un paso. A un paso de disfrutar del invierno en León. A un paso de las estaciones de San Isidro y de Valle La Ciana Leitariegos. A un paso de probar nuevas instalaciones como las cintas cubiertas de debutantes. A un paso de entrar en nieveleón.com y organizar tus días de nieve. Disfrutación de León, tu deporte favorito de invierno también en León. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nicanor, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en días de nieve y por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros y bienvenidos a la sede de la Diputación Provincial de León como gestor de las únicas estaciones de nieve que tenemos en la provincia. Estaciones que nos dan muchísimas satisfacciones y muchísimas alegrías a los usuarios y a los amantes de los deportes de invierno. Nicanor, en esta temporada marcada por el COVID, cuéntanos, ¿habéis notado un incremento de los abonos anuales? La gente se ha lanzado un poquito a... quiere salir de casa, quiere volver a la naturaleza, al aire libre, a practicar nuestro deporte. Sí, yo creo que además estamos viviendo un momento en el que precisamente esta situación que estamos viviendo, esta situación de pandemia, lo que ha hecho es el situar a todos y cada uno de los espacios exteriores, de los espacios naturales en la prioridad para la realización de las actividades, en este caso basadas en las actividades de nieve, pero en el resto de actividades, del ocio de tiempo libre, rutas de senderismo, bicicletas de montaña, todo absolutamente, todo lo que tiene que ver con los espacios naturales está teniendo una prioridad para todos y cada uno de... o para un gran número de ciudadanos. Habéis abierto el periodo de prepago, ¿verdad?, ya en noviembre, que ya nos queda atrás, pero la gente se ha lanzado a buscar esas actividades y además siempre con la... con la mirada puesta en eso, ¿no?, en poder disfrutar de la nieve, de nuestros deportes de invierno en una temporada en la que, bueno, vosotros desde la Diputación siempre habitualmente invertís en renovar, en modernizar. ¿Qué novedades tenemos en las estaciones este año? Bueno, pues este año una de las principales novedades es la puesta en marcha de la cubierta que se ha instalado en la parte de la zona de debutantes de la estación invernal de San Isidro. Yo creo que era una instalación, por supuesto, muy demandada por los usuarios, pero sobre todo muy necesaria. Hay que tener en cuenta que esta cubrición de las cintas lo que va a propiciar es que el desarrollo de todas aquellas clases que se llevan a cabo para todas las personas que tienen que iniciarse en la zona de debutantes, independientemente de cuál sea la climatología, hombre, sí, es muy, muy, muy adversa, igual no, pero en la mayor parte de los casos van a poder seguir recibiendo estas clases y van a poder utilizar esta zona tan importante para aprender bien el esquí en cualquiera de sus formatos y sin que esas inclemencias climatológicas lo impidan. Les afecten tanto, ¿verdad? Teníamos, bueno, también pendiente no solo novedades en San Isidro, sino también para Leitariegos. Últimamente se viene hablando de la estación Valle de la Ciana, también con un ambicioso plan de modernización que tenéis preparado para invertir en Leitariegos, ¿verdad? Cuéntanos un poco también cómo está. Bueno, pues en estos momentos se ha recibido recientemente la declaración de impacto ambiental por parte de la Junta de Castilla y León. Hay que tener en cuenta que es un proyecto muy complejo, muy complejo ya no solamente porque la entidad de la inversión sea una entidad importante de varios millones de euros, sino porque la zona en la que se va a actuar, que es toda la zona precisamente de Valle de la Ciana a Leitariegos, pues tiene unos condicionantes también medioambientales que, por supuesto, hay que respetar. Los proyectos contemplan este respeto y todas y cada una de las medidas correctoras. Nos hemos, además, visto sorprendidos gratamente porque la declaración de impacto ambiental prácticamente no hace modificaciones a los proyectos que tengan una entidad y que supongan volver a empezar desde cero, sino que lo que viene es a complementar algunas de las acciones que ya se proponen dentro de los proyectos. Por lo tanto, aquí se ha llevado a cabo y se ha desarrollado un muy buen trabajo por parte de los técnicos, tanto de las empresas privadas externas como de los propios trabajadores de la Diputación. Y eso se ha visto reflejado en que esta declaración de impacto ambiental nos facilita y nos posibilita el que llevemos a cabo esta renovación que va a ser integral de esta importante estación de esquí también para la provincia de León. Estudios de impacto ambiental muy necesarios porque sabemos que las estaciones de esquí se ubican en esas zonas de montaña que tienen unas sensibilidades, unas características propias y que permiten poder invertir y poder modernizar, ampliar estas estaciones para poder practicar nuestro deporte. Y precisamente hablando de ampliaciones y de modernizaciones, tocamos el tema de la alta manida unión de San Isidro con la estación asturiana de Fuentes de Invierno. Parece que bajo esta legislatura se está potenciando mucho esa unión entre las dos comunidades. ¿Cómo están las conversaciones, Nicanor? Bueno, pues aquí lo que se ha hecho desde el minuto cero es tender unos puentes que estaban completamente rotos con el gobierno del Principado de Asturias por parte del presidente de la institución a la cabeza y aunque luego dentro de las delegaciones que ha realizado en el área de turismo que represento ha sido desde este área donde se han llevado las conversaciones y se siguen manteniendo las conversaciones después de tender estos puentes, volver a sentarnos en la misma mesa. Yo creo que el interés y la voluntad por parte de los dos gobiernos, aunque yo en este caso tengo que hablar de la Diputación Provincial de León es iniciar todos los trámites porque estaríamos hablando de dos expedientes, ¿no? Como dos grandes áreas. Uno, la parte administrativa, las gestiones de las estaciones son completamente diferentes. La Diputación lo gestiona de una manera, el Principado de Asturias lo gestiona de otra. Por lo tanto, toda esa gestión hay que conciliarla en un solo documento para que esos caminos converjan en uno solo y luego aparte, bueno, pues lo que corresponde a la fusión física que ya es la instalación de aquellos remontes que sean necesarios y que faciliten que la fusión que en este momento los usuarios ya pueden llevar a cabo, me refiero, pueden esquiar porque tenemos hasta un forfeit compartido entre una instalación y otra, ya luego sea una realidad hacia el que una persona esté esquiando en San Isidro y pase a Fuentes el invierno a través de un remonte. A través de medios mecánicos que puedan conectar de una forma física. Es difícil dar plazos, yo lo sé, pero bueno, nos podrías lanzar un poco de esperanza en ese sentido, es decir, yo creo que cada vez estamos más cerca. Bueno, yo creo que cada vez estamos más cerca, por supuesto, no puedo hablar de plazos porque estaría cometiendo, bueno, una imprudencia y yo creo que la seriedad con la que los dos gobiernos estamos llevando a cabo estos tratos administrativos tienen que estar por encima de todo. Estamos hablando de esos dos aspectos, el administrativo y luego el técnico y yo creo que las dos administraciones tenemos una oportunidad ahora mismo estupenda que es a través de los fondos de la Comunidad Económica Europea, los fondos Next Generation y yo creo que en ese aspecto, o por lo menos nuestra opinión, es que podamos encajarlo. Pues Nicanor, vamos a pensar todos que esa unión también se va a materializar pronto. Desde Días de Nieve te agradecemos tu colaboración, te agradecemos esta entrevista y esperamos que tengamos todos una buena temporada. Nos veremos por arriba, que a ti también te gusta darle al snow. Sí, bueno, al esquí. La verdad es que soy de los tradicionales, el daros las gracias por el programa que lleváis a cabo, informativo, en el cual también, bueno, pues no deja de ser una apuesta ahí en el escaparate de las dos estaciones con las que cuenta la provincia de León y bueno, pues dentro de este agradecimiento, pues desearos también unas felices fiestas y un estupendo año 2022 y desear a todos aquellos usuarios que se cuiden, que disfruten de estas instalaciones públicas y que el año 2022, pues nos traiga una situación dentro de la normalidad para que todos podamos disfrutar de la nieve en las mejores condiciones. Trasladamos a nuestros televidentes y a los usuarios esas felicitaciones. Micanor, muchas gracias. Nosotros seguimos en Días de Nieve. Bienvenidos a este programa especial de Días de Nieve. Hoy estamos en la estación de Leita Diego, Valle de la Ciana. David, ¿ya tocaba? Ya tocaba, Sonia, y además súper contentos de haber iniciado la temporada en este entorno. Ya sabemos que este Valle de la Ciana nos tratan siempre muy bien y estamos encantados de venir a verles. Y claro, con las mascarillas, porque aunque tengamos que las cosas van mejorando, pero hay que estar un poco con precaución. Así que hoy venimos tapaditos, aunque estemos en exteriores. Respetando las medidas y además una estación, como siempre decimos, muy acojadora, muy agradable, con un personal que siempre está muy atento de nosotros. Sí, la verdad es que siempre nos gusta venir a visitar esta estación. Es una estación familiar, más pequeñita que San Isidro, pero con un trato muy agradable, con pistas para todos los niveles y la verdad es que con una oferta gastronómica también y de alojamiento, pues bueno, el Valle de la Ciana con Villablino, que es un gran núcleo de población en el que podemos disfrutar de todo y tenemos muchas cosas al alcance de la mano. Vamos a ver muchas cosas en el programa de hoy, pero ¿por dónde empezamos? Pues mira, si te parece, vamos a coger a Gil, que es un amigo mío, que trabaja aquí en la estación y es uno de los responsables de uno de los remontes. Vamos a subir con él en el telesilla y que nos cuente un poquito las características de esta estación de Leitariegos, Valle de la Ciana. Pues comenzamos el programa de hoy con una subida con... Bueno, estamos con Gil en Leitariegos, que nos va a hablar un poco de esta belleza que tenemos aquí detrás. Es la laguna del pico Cueto de Arbás, la laguna de Arbás. Gil, cuéntanos un poco, ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Por qué hay ahí una laguna? Bueno, nada, es una laguna que está aquí todo el año, nunca jamás la he visto seca, no se seca, es de origen glacial. Tenemos arriba el pico. Te podría contar también que existe una mitología sobre la laguna con el famoso cuélebre, que aquí se dice que, bueno, se copia el ganado, incluso a personas en la noche de San Juan. Ah, o sea, que cada laguna parece que tiene una leyenda aquí en León y aquí también tenemos leyenda, ¿verdad? Sí, esto. O sea, ¿qué es el cuélebre? ¿Qué es? Cuéntanoslo allí a la cámara. El cuélebre, si a la gente le puede sonar un poco más el trasgo en asturiano, ¿no? Es como un duende que dicen que, bueno, pues se apropiaba de las damas del pueblo. En la noche de San Juan solía aparecer una vieja o la típica vieja que aparece siempre que, bueno, que te decía un poco de descubrir el truco de cómo librarse del cuélebre. También se dice que esto conecta con el mar, que hay un ojo de buey. Por ahí abajo salimos al Cantábrico, ¿verdad? Es mítico en cuanto a la ruta de raquetas. Siempre se viene aquí, es una aproximación muy fácil de venir en raquetas y se cuenta siempre. Claro, porque hay que decir que en Leitariegos no solo podemos venir a esquiar, a hacer esquí alpino, sino que también podemos hacer esquí de travesía o podemos darnos unos buenos paseos con raquetas. Y precisamente esta, la laguna de Arbás, de Cueto de Arbás, es uno de los lugares de las rutas en las que podemos llegar con las raquetas en un paseo, me imagino, que sin ninguna dificultad para todos. Si alguien está acostumbrado a bajar la basura de su casa, es suficiente para venir aquí en raquetas y disfrutar de este paisaje, del paseo a la laguna y del entorno. La laguna de Arbás, que además ahora la vemos completamente congelada, porque estamos en pleno enero y aunque tenemos un poquito necesidad de que nieve y que vengan nuevas nevadas, pero está haciendo mucho frío estos días. No recomiendo a nadie que se suba en el hielo, pero es cierto que puede estar todo el invierno así, o sea, un hielo muy grande. Pues ya sabéis, Leitariegos también es esquí de travesía y raquetas de nieve, senderismo y excursiones preciosas a parajes increíbles. No os lo perdáis. Muy bien, gracias David. Hola David, tú no pierdes ocasión de disfrutar de la estación y del esquí. No perdemos comba, porque con esta nieve y este día tan estupendo, aquí estamos aprovechando un poquito. Vamos a conocer más a fondo lo que es esta estación de Leitariegos, ¿verdad? Fíjate, hemos estado arriba hablando con una persona de pistas que nos ha avisado al director de la estación, Andrés Fernández, para que nos cuente un poquito cómo va la temporada y las características principales de la estación. Pues vamos a hablar con él entonces. Pues me encuentro ya con Andrés, director de la estación de Leitariegos Valle de la Ciara. Muchísimas gracias, lo primero de todo, por atendernos y sacar este ratito con nosotros. Gracias a vosotros por venir, aquí encantados de recibiros. Y bueno, háblanos un poco lo primero, para la gente que no conoce la estación, háblanos de Leitariegos. Bueno, pues tenemos una estación que se encuentra en el Valle de la Ciana, en la provincia de León, que también tenemos la otra vertiente que ya da hacia Asturias, hacia el municipio de Cangas de Narceda. Y bueno, tenemos una estación pequeña, pero muy acogedora y con muchos servicios para los distintos tipos de esquiadores que nos pueden visitar. Hay alguien que la define como una estación principalmente para iniciación y para familias, que es cierto que es así, pero también ofrecemos pistas rojas para esquiadores más experimentados. Tenemos todos los servicios que una estación del siglo XXI requiere, pues estaciones de esquí, instalaciones de hostelería donde la gente puede comer y bueno, pues aquí estamos esperando a los visitantes con los brazos abiertos. Además, estáis en un enclave, un valle muy bonito para venir tan solo a esquiar, sino la gente que pasa el día esquiando, luego se puede disfrutar del valle también, ¿verdad? Por supuesto, pertenecemos a la red Natura 2000, el espacio natural Alto Sil, una de las figuras de protección medioambiental más importante. Tenemos especies protegidas como los sopardo y el urogallo cantábrico, o sea, somos casi una referencia a nivel naturaleza en la provincia, ¿de acuerdo? Así, además, tenemos una comida fantástica donde los visitantes pueden disfrutar de la gastronomía de la zona, ¿ok? Bueno, acabamos de arrancar prácticamente la temporada, además tú, sobre todo, acabas de empezar la temporada. ¿Cómo ves el resto de la temporada lo que nos queda? ¿Cómo vienen las previsiones? Bueno, a priori yo ahora soy optimista porque hacía muchas navidades que no lográbamos abrir en estas fechas. Tenemos, bueno, un manto blanco que yo preveo que se vaya incrementando conforme pasen los días. En la actualidad tenemos abierta la parte alta de la estación y parte media, donde ya los esquiadores debutantes y de un nivel un pelín más avanzado ya pueden disfrutar y suponemos que se irá ampliando el número de pistas disponibles, ¿ok? Conforme pasen los días. Ahora que hablas de ampliación, ¿hay un proyecto en el aire? No sé si nos puedes contar algo de si se va a hacer una ampliación o no. Sí, a priori hay una ampliación, bueno, una inversión, podríamos decir, que incluye la innovación artificial de las pistas rojas que tenemos detrás de nosotros, lo que nos va a asegurar una apertura del dominio durante más días en la temporada y, bueno, una ampliación de pistas y otra serie de actuaciones referentes a remontes, todo ello enfocado a ofrecer un mejor servicio al usuario. Una estación que además trae gente de León, de Asturias y de Galicia, porque se ha pillado en el medio. Efectivamente, tenemos un público potencial muy importante. Yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad. Tenemos la vertiente asturiana, la vertiente leonesa, una gran afluencia de público de Galicia y un público potencial en el norte de Portugal muy importante, que yo creo que será uno de los aspectos que tendremos que trabajar para ofrecer un buen servicio a ese público potencial. Como siempre decimos a las estaciones de esquí, no hay que venir a la aventura, hay que prepararse y también formarse. Y aquí, en la estación de Leitariegos-Valle de la Ciana, también tenemos escuela. Tenemos escuelas, concretamente nuestros amigos de la Escuela Oficial de Esquí de Leitariegos-Valle de la Ciana, que además cuentan con una empresa que se llama Ayuco. Ayuco, por cierto, Sonia, que es el fruto del haya. Y bueno, pues ofrecen además de clases de esquí, de snowboard y de telemar, porque es una de las modalidades también punteras aquí en la estación. También ofrecen un montón de actividades recreativas para colegios, para grupos de verano. Entonces, bueno, pues tienen un poquito de todo aquí con Ayuco Aventura y Escuela Oficial de Esquí de Valle de la Ciana de Leitariegos. También me han comentado para familias, para principiantes, para todos los niveles. Todos los niveles, desde nivel iniciación hasta perfeccionamiento. Hablamos de esquí y de snowboard y, como decimos también, ese telemarque, esa modalidad en la que los esquiadores esquían con el talón levantado y tienen ahí varios profes que enseñan ahí una buena modalidad, que es el telemarque. Muy interesante. Innovando. Vamos a conocerles. Pues estoy con Vicky, de la Escuela Oficial de Leitariegos, que ya has terminado la clase de hoy. ¿Cómo ha sido? Exacto. Hemos acabado hoy la clase, perdón, que me he quedado fónica. Y nada, hemos estado con los debutantes gallegos disfrutando de un día muy bueno, la verdad. Vemos que tenemos a todos los estudiantes por aquí, porque vosotros trabajáis mucho con los coles, ¿verdad? Exacto. Trabajamos con coles de, sobre todo, de Galicia, que vienen a la nieve, sobre todo, a iniciarse en el esquí, aquí en Leitariegos. Y después, con otros muchos grupos de otras, de Castilla y León, de Castilla y La Mancha, de Asturias. Y sí que nos vamos a otras estaciones de esquí, como San Isidro, Astún. O sea, trabajáis no solo en Leitariegos, sino también en otras estaciones. Entonces, con la Semana Blanca de Diputación también tendréis muchos coles. Exacto. La Semana de León hacemos el sistema diario, que son escolares que suben cuatro lunes, cuatro martes, cuatro miércoles y así todas las semanas. Y la verdad que es una buena forma para que todos los escolares, ¿no?, sean de cerca de la estación o de lejos, puedan tener una buena experiencia en la nieve. La verdad que nosotros hoy que hemos estado aquí y hemos tenido a los niños, es una buena experiencia para ellos. Lo agradecen un montón. Lo agradecen sobre todo porque desde Ayuco lo que hacemos es, contamos un servicio de monitores de tiempo libre, que entonces, para aquellos que el esquí a lo mejor no les gusta tanto, o el snow o se cansan, pues siempre luego ponemos, hacemos otro tipo de diversión, ¿no? Luego ahora bajaremos, haremos juegos, dinámicas, gincanas, entonces, yo creo que, yo creo que, exacto, disfrazamos todo lo que es un viaje a la nieve. Eso, porque ellos además tienen muchas actividades complementarias, no solo estas esquías, están entretenidos todo el día. Exacto, estamos con ellos 24 horas y así es nuestro trabajo. Y, por ejemplo, para particulares que nos estén viendo, ¿también pueden contratar una clase de esquí cualquier día aquí en el Itariegos? Exacto. Para, a nivel particular, lo que hacemos, o otro tipo de clubes, asociaciones y demás, lo que hacemos, tenemos una escuela de esquí, escuela oficial de Itariegos, o leitariegos.com, y desde ahí sí que trabajamos a nivel particulares, familias, grupos, así más de amigos o de conocidos. Tanto para esquí como para snow hablamos siempre. E incluso Telemark, que somos de las pocas estaciones que estamos preparados con material de Telemark para... ¿En qué consiste? Yo, por ejemplo, que no lo conozco. Vale, pues el Telemark es igual que un esquí, de hecho, es el que el esquí nace del Telemark, que es la disciplina del talón libre. Entonces, el talón va sin anclar y lo que se consigue es hacer los giros por media flexión de rodilla. Interesante. Así que yo creo que la próxima vez te tenemos que meter ahí en el Telemark. Aquí siempre hay algo que aprender, aquí siempre hay algo que aprender. Y desde Ayuco también tenemos actividades durante todo el año, ¿no paráis? Exacto. No paramos. Y la idea es que los profesores de esquí, si en invierno estamos dando clase de esquí, pues nos seguimos formando en Multiaventura y en otras actividades náuticas para seguir dándoles continuidad el resto del año. Y hacemos semanas azules, semanas náuticas, semanas verdes, un montón de campamentos y la idea es mantenernos lo máximo posible trabajando. Claro. Por ejemplo, en verano, ¿alguna de las actividades que más afluencia tenga ahora mismo esté más de moda? Pues de las que más quizás el kayak, que se lleva mucho, el surf, que al ser un deporte individual gusta mucho también. Y luego el padel surf, pero en el grande, que es muy divertido. Que también está, eso está muy de moda también ahora. Sí, porque te subes un grupo de gente, ¿no? Y al final estás ahí haciendo equilibrios. Ejercicios muy completos todos ellos. Exacto, todos ellos. Pues tomamos buena nota de todo lo que tenéis. Recuérdanos un poco página web, dónde contactar con vosotros. Página web Ayuco es la matriz, por así decirlo, la empresa principal, que es ayucoaventura.com. Y después a nivel escuela tenemos a mayores la escuela de esquí dentro de la empresa, que es eolitariegos.com. EOL de Escuela Oficial de Itariegos. Pues tomamos buena nota de todas las recomendaciones que nos ha dado Vicky. De todas las actividades que hay, porque es que de verdad que hay muchísimas. Y además con un gran equipazo con el que contáis tanto con profesores, monitores, un poco de todo. Y los niños están encantados y nosotros también. Sí, pues sí. Porque todo es deporte y diversión, ¿no? Es el equilibrio ese. Pues oye, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por haber venido aquí. Por abrirnos un poquito lo que es Ayuco, por dejarnos compartir tiempo con vosotros. Y sobre todo por hacer disfrutar así a los niños. Genial. Gracias a vosotros. Ayuco Aventura es una empresa gallega especializada en los servicios deportivos y de animación con más de 15 años de experiencia. Bajo el lema 100% Educación, 100% Diversión y 100% Seguridad, realizan numerosas actividades tanto de invierno como de verano, sea cual sea la edad y el número de participantes como el medio donde se desarrollen, haciendo de sus actividades un entorno único de diversión y educación. Cuenta con un equipo de profesionales titulados y experimentados, dedicados a los diversos sectores del ámbito del deporte y la educación. La empresa principalmente ofrece sus servicios en las Rías Faisas Gallegas, destacando la Ría de Vigo, la Ría de Aldán y la Ría de Pontevedra. Y en temporada de invierno, en las estaciones de esquí y de montaña de la Cordillera Cantábrica, especialmente en el Valle de la Ciana, Leitariegos y en San Isidro. Desde la temporada 2012-2013, gestiona en la estación de esquí Valle de la Ciana, Leitariegos, la Escuela Oficial de Esquí y Snowboard Leitariegos, una escuela autorizada por la Diputación de León, que ha recibido en las últimas temporadas el mayor número de afluencia de escolares de nieve. Ayuco Aventura es también agencia de viajes mayorista-minorista bajo la denominación Ayuco Tour, con la finalidad de ofrecer a sus clientes los mejores servicios y los mejores productos, sea cual sea el destino elegido. Hoy nos hemos venido hasta la estación de San Isidro a conocer uno de esos servicios poco conocidos, pero imprescindibles en las estaciones como es el servicio médico. Estoy muy bien acompañada por Mabel y por Jaime. Voy a empezar contigo. Explícanos un poco en qué consiste vuestro trabajo diario. Bueno, pues llegamos a primera hora cuando abre la estación, sobre las ocho y media. Sin el médico o el servicio de ambulancia no se abre la estación, entonces es muy importante que lleguen siempre los días de mal tiempo también, la carretera está difícil. Siempre hay que esperar por ellos para que abra la estación y esté todo el mundo atendido. Y esperamos hasta que cierra, hasta que baja el último esquiador. Normalmente son las cinco de la tarde, bueno, algún rezagao se queda un poco más. Pero nosotros siempre estamos hasta que cierra la estación para facilitar la atención al que puedas lesionar esa última hora. ¿Cuáles son las lesiones o daños que soléis tratar habitualmente? Bueno, normalmente el mecanismo del trauma, principalmente rodilla, esguinces, trauma de hombro, podemos ver luxaciones, heridas cortantes, toca suturar, podemos estar atendiendo llamados a las pistas, algún síncope por la altura, por la falta de oxígeno, las personas mayores, estamos nosotros siempre ahí. Y más o menos, esto es como el principal trabajo acá. ¿Hay diferencias también entre personas mayores, niños, se nota la edad? Sí, claro, sí, en los adultos mayores, aparte del trauma, pues viene ya el vértigo, palpitaciones, cosas de sus patologías de base, chiquitos y llamas son calles muy sencillas, pero el adulto joven es el que, el traumatismo y esas cosas que más que todo se maneja acá. Además tenéis equipación completa, está totalmente equipado. Tenemos un DESA, tenemos oxígeno, tenemos un equipo de ambulancia, tenemos equipos de sutura, tenemos sueros, tenemos mendajes, tenemos digamos que todo lo básico para una atención primaria, y si es pertinente realizar un traslado, o si es pertinente llamar a la 112, el helicóptero viene acá. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una lesión en las pistas, nos hemos caído, o el niño, ¿cómo tenemos que actuar? Normalmente, si vas acompañado, normalmente si vienes a un grupo de dos, de tres personas, si tú te caes en una pista, normalmente el que va contigo, pues suele acercarse a una de las sillas, o algún trabajador que ve por las pistas, como son los pister, y entonces, si es el mismo pister, le atienden en el sitio, y si no, si son los trabajadores de las sillas, les avisan a los compañeros de pista. Los pister, su función es estabilizar en ese momento, pues por ejemplo, si tuvieran alguna lesión de rodilla, poner una férula semirrígida, bajarles aquí, hasta aquí, hasta el botiquín, en moto de nieve, o incluso en camilla, esquiando, que es algo muy complicado de hacer, que gracias a que tenemos unos pister muy preparados, pues son capaces de movilizarlos hasta aquí, de una manera segura. Normalmente a nosotros nos avisan por la emisora de que hay un lesionado en tal pista, entonces nosotros ya nos estamos preparando para recepcionarlo, y salimos a atenderle ahí, le traemos aquí, ya lo estabilizamos, hacemos el diagnóstico con los médicos, preparamos medicación, bueno, lo que sea necesario, y luego ya se puede trasladar al hospital. ¿Trabajo en equipo? Sí, totalmente. Desde el primero que atienden las pistas en la estación, cualquier trabajador que alarma y avisa a los pister, como el pister, como nosotros, todo el mundo. ¿Todo este servicio de asistencia, además, viene incluido con el forfait? Sí, es muy importante esto porque hay mucha gente que no lo sabe, y normalmente tú cuando compras el forfait de un día, de dos, de varios días, siempre viene un seguro que te cubre toda la asistencia, tanto en pistas desde que te recogen, y te rescatan en pistas hasta que te bajen aquí, y hasta 6.000 euros en el Hospital de León. Entonces tienes una atención totalmente completa, desde que te caes en la pista hasta que te tienen que diagnosticar, hacer placa o lo que corresponda en el hospital. Y es muy importante porque hay gente que se cae en las pistas y a lo mejor piensa que tiene que pagar o que tiene que abonar algo y entonces no viene aquí al botiquín y no nos dice que les pasa algo y no vienen porque no lo saben. Además de vosotros, como bien comentabas, tenemos una ambulancia complementaria y unos compañeros, vamos a conocerlos, muchísimas gracias. A ambos, vamos a seguir por aquí, os dejamos trabajar, gracias. Vamos a salir porque, como bien decía, tenemos un servicio complementario que es el de la ambulancia, que tenemos a los compañeros aquí fuera esperándonos. Hola David, también tú por aquí. ¿Qué tal? Pues aquí estoy con esta compañera de los servicios también de la ambulancia de la UbiMóvil que me está contando. Conociendo vuestro trabajo, vosotros también sois un servicio complementario, parte de todo este equipazo que forma el equipo médico. Sí, cierto es, cierto es. Ayudando lo que podemos, os lo estaba diciendo, digo, esto es como una gran familia. Aquí echamos mano y ayudamos en lo que se pueda. ¿Cómo es vuestro trabajo diario? Bueno, pues nada, llegas a la mañana y ya te pones en conocimiento con la enfermera y a la espera de que nos llegue alguna caída o lo que podamos ayudar aquí. Me comentaba que con la UbiMóvil bajan hasta Boñar, que es un poquito el sitio donde hacen el relevo en caso de que haya que ir a León. Es un intercambio con los compañeros que tenemos en Boñar. Porque vosotros tampoco podéis desplazaros a León para no dejar esto desatendido. No, no, eso no. Entonces llamamos al centro base, ponen en conocimiento a los compañeros de que bajamos y ya nos espera allí el soporte y ya nosotros volvemos a subir y los otros compañeros se encargan de bajarles. Me decían además que tenéis que estar el equipo completo para que la estación esté abierta y pueda funcionar correctamente. Sí, sí, sí. Hasta que no llegamos nosotros no se puede abrir la estación. No se puede abrir. Hoy nos adelantaban los coches y decíamos correr, correr, hasta que no lleguemos nosotros. No creo que hay días que no es fácil llegar. No, no, no. Si está malo, bueno, al principio, al principio de la temporada, al segundo día, o sea, fue imposible. Fue una odisea subir. Le pasa a estos chicos que si no la estación no abre. Sí, sí, no, 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 no abre, no. Si nosotros... Pues nada, Sonia, ¿qué te parece si nos vamos a ver también que tenemos algo preparado que tiene que ver con esto, no? Sí, lo hemos comentado dentro porque, pues eso, este gran equipazo no solo lo tenemos aquí, también lo tenemos en pista y eso lo hemos sufrido. Vamos a ver cuando hay algún accidente, cómo hacen los rescates de los accidentados para traerles aquí a los servicios médicos, ¿te parece? Vamos a conocer la parte anterior, a llegar aquí. Bueno, pues estamos hoy en San Isidro y estamos aquí con Toño, buenos días. Hola, buenos días. Toño, Javi, buenos días, Yecto. Buenos días. Ellos son del servicio de pistas y hoy nos van a hablar un poquito porque tenemos aquí detrás la camilla, está Sonia también con nosotros, claro, que va a ayudarnos un poquito hoy y tenemos aquí la camilla con la moto de nieve y porque hoy os vamos a hablar del servicio de pistas. Ellos son del servicio de pistas como cuando alguien tiene una caída, una caída en la que no puede continuar bajando, ellos asisten a esta persona y, bueno, pues acuden con estos medios a llevarles. Entonces, Toño, ¿cómo va la temporada en cuanto a accidentes, por ejemplo, en este año? Una temporada, hombre, ahí hubo muchos accidentes, pero todos leves, no hubo accidentes graves. ¿Cuál es vuestro protocolo a la hora de que haya algún accidentado, de ponerse en contacto con vosotros? Nosotros cuando recibimos el aviso se desplaza un pistero primero a evaluar lo que tiene el herido y ya a razón de lo que nos dice bajamos la camilla, moto o colchón de vacío, o sea, lo que nos diga, células de pierna, según la gravedad bajamos una cosa a otra. Normalmente, me imagino que dependiendo en qué lugar esté de la estación o de cómo sea la pista, también cambia un poquito la forma de actuar. Exactamente. Nosotros en pistas azules, pistas verdes, solemos hacer el rescate con moto porque las motos ahí se defienden bien. Ya en pistas más complicadas, en negras, rojas, en zonas complicadas, lo hacemos con moto. Me comentabas con camilla. Me comentabas antes que teníais dos tipos de camilla. Cuéntanos un poco. Sí, tenemos esta que es la barqueta, que llamamos nosotros, y después tenemos otra que es la francesa, que llamamos. Esta se lleva entre dos personas. La otra la puede llevar uno solo, tiene frenos. Es un poco más grande, entonces dependiendo del herido, si es muy grande, solimos llevar la francesa. O sea, si hay mucho hielo, vamos más seguros con la otra camilla. Cuando llegáis abajo con el accidentado, ¿cómo continúa el protocolo? Se les lleva un poco... Ya al salir con el accidentado, ya llamamos al servicio de ambulancia, que nos esperan allí para el traslado hasta el botiquín. Y allí ya lo recibe el médico y la enfermera. Botiquín porque en la misma estación tenemos una sala adecuada con botiquín, médico, enfermera, para esos primeros auxilios. Luego, si es preciso de traslado, pues ya entra un poco la... Cuando llegamos a un herido, también según vemos la gravedad, hay veces que necesitamos la atención de la enfermera o del médico. Según veamos, llamamos, tenemos desfibrilador, tenemos ya... Según veamos la gravedad, igual se desplaza el médico o la enfermera. Bueno, está Sonia con nosotros. Ven por aquí porque nos va a explicar cómo podemos hacer para... O cómo actuáis a la hora de introducir al accidentado en la camilla. Y vamos a ver también cómo hacéis la bajada. Entonces, Toño, si os parece, Javi, Héctor, Sonia... Yo me pongo en sus manos, no sé qué saldrá de aquí. Yo tenía otra cosa que hacer, seguro, pero bueno... Vamos a ver cómo actuáis, cómo metéis al accidentado dentro de la camilla y luego también cómo hacemos una bajada. ¿Vamos, Sonia? Vamos. Venga. Nos decía Toño que este es un tipo de camilla que está llevada por dos personas. Va uno de ellos delante, otro detrás, agarrando por estas asas agarraderas. Y... Sonia, tranquila, ¿eh? No sé qué es esto. Ya me pueden asegurar bien, ¿eh? Casi que te puedes poner a tomar el sol aquí. Bueno, o muy cómoda, ¿no? Muy cómoda para tomar el sol, ¿no? Más relajada, mejor. Bueno, Toño, voy a pasar por aquí. ¿Vais a traer unas férulas? ¿Vais a traer? Unas férulas y le ponemos una férula porque vean, sí, suponiendo que es una lesión de rodilla, que no es... Vale, sí, movilizar la rodilla, ¿no? Utilizamos las férulas para inmovilizar si fuera una lesión de rodilla porque vosotros esa primera inspección de decir, bueno, pues puede ser rodilla, la hacéis vosotros mismos. Sí, exactamente. Si vemos que hay una fractura, entonces usamos una férula de vacío, que la sujeción es mayor. Y si normalmente cuando vemos que puede ser un esguince o así, usamos este otro tipo de férula. Sí, según sea la gravedad de la lesión vais utilizando uno u otro material, ¿verdad? Normalmente estas son las que más usamos, que es cuando vemos que es una lesión leve, nada más inmovilizamos un poco la pierna. Decías que cuando encontráis un herido en la pista, esto lo hacéis fuera de la camilla. Claro, exactamente. Inmovilizamos primero según lo que tenga, o hay veces que normalmente los de snob, nos encontramos con muchas lesiones de hombro y de muñeca, y ahí inmovilizamos hombro o muñeca. Hombro es fuera, es lo que más se da en snob. Claro, porque dependiendo de si es snowboard o ski, las lesiones varían también. En snob es más brazos, muñecas, hombros, en sk es más de rodilla. Exactamente. Y el hombro fuera ya es una lesión que nos da bastante trabajo porque es muy dolorosa al accidentado y entonces para inmovilizarlo sufre bastante dolor y es más complicado. Esto es lo que hacemos normalmente con una lesión leve de rodilla. Inmovilizar, metemos al accidentado en la camilla y procedemos a la sujeción. Sonia, pues vamos a ver qué tal esta bajada. Yo os voy a seguir y bueno, tú tranquila, que vas muy segura. No os puedo hacer el típico gesto este de levantar el pulgar porque no me puedo mover, pero estoy bien. Pues allá vamos, venga. Bueno, pues estamos aquí con Tito en el alto de la ferradura. Hemos subido aquí con el jefe de pistas de Leitariegos porque nos ha querido enseñar digamos una de las zonas más altas de la estación en las que se puede subir caminando, eso sí, con un poquito de técnicas de montaña, hay que tener un poquito de experiencia y bueno, pues desde aquí podemos ver absolutamente una panorámica increíble de la cordillera cantábrica. Allí al fondo tenemos ya casi casi las montañas de Galicia, ¿verdad, Tito? Sierra de Arancáres. Sierra de Arancáres es leonesa y gallega. Exacto, Sierra de Arancáres. Todo este que es el valle de... Este es el valle de Cerredo. Valle de Cerredo y de Gaña. Antiguas explotaciones mineras. Antiguas explotaciones mineras porque estamos... ¡Uy, que me caigo! Estamos en una zona en la que la minería ya ha llegado a su fin y están intentando reconvertirse en sectores como en el que estamos, de los deportes de invierno, del turismo. Luego por allí podemos ver toda la zona del Cataute, ¿verdad, Tito? Sí, el Cataute lo tienes un poco más allí. Un poco más, eso es por allí. Peñas de Valdiglesias, Cataute. Y ya por aquí vamos girando. Está en Nevadín. En Nevadín. Valle de Caboalles. Caboalles ahí abajo. Villablín un poco más allí. Esto es de antigua explotación minera, cielo abierto. Pasa por aquí, Tito, que se te ve a ti también un poco. Antiguas explotaciones mineras. Aquí hay antiguas explotaciones mineras. Aquí a nuestros pies tenemos lo que sea la estación de la Itariegos. Vamos girando un poquito, Tito. Y allí de fondo vemos todo el macizo de... Bueno, sigue siendo la Cordillera Cantábrica. Cordillera Cantábrica. Uviña, de las uviñas. Está un año, un poco más allá, pero ahí están las uviñas. Las uviñas. El cornón, el cogollo cebollero. Y ahí abajo a nuestros pies lo que es la estación de la Itariegos con toda la zona media, zona alta. Y vamos, Tito. El Cataute. O sea, el Cataute, perdón. El Cueto de Arbas. Cueto de Arbas, que lo tenemos por aquí. Es que es Asturias también. Ahí está. Decíamos que era el primer 2000 de la Cordillera Cantábrica desde el occidente, ¿verdad? Y nada, Tito. Pues vamos a hacer una bajada por la zona de... La ferradura. La ferradura. Las palas de la ferradura. Sí, es primavera. Hoy la nieve está buena, ha transformado. Creo que tened mucho cuidado. Mucho cuidado porque... El mundo puede subir aquí y preguntarme a mí, que estamos en pistas, cómo está la nieve, el material que necesitáis, porque esto es fuera de pista. Fuera de pista. No es nuestra responsabilidad. Exacto. La estación no se responsabiliza y recomendado siempre. Mucho cuidado. Buen nivel de esquí, solo expertos. Requiere un poquito de técnica de montaña y nunca está de más informarse al servicio de pistas para que os cuente. Ahora vamos a bajarlo. Nos estará esperando Sonia abajo y le contaremos a ver qué tal la experiencia. ¿Qué tal esa bajada? Genial, espectacular. No sé si preguntarás ¿de dónde venías? Porque eso no es una pista. No, es un fuera de pista. Se llama, le llamamos la ferradura. Y aprovechando que hace calorcito y ahí finis primavera, porque bueno, hay que tener cuidado para subir también, que está un poco pindio, pero bueno. Os noto cansados. La subida... Genial. La subida, bueno, pues lo que decíamos desde arriba, ¿no? Tenemos que tener precaución, técnicas de montaña, crampones, piolets y para esquiadores expertos, lógicamente. Servicio de pistas que somos nosotros que nos pregunten, que estamos para asesorarlos, para informarles y sobre todo precaución en la montaña. Conocimientos mínimos de montaña y sobre todo de esquí, claro. ¿Dónde podemos localizaros para preguntar este tipo de cosas? Por la estación, preguntáis en cualquier remonte, en oficina, ya nos localizáis en la estación o en cualquier sitio, pistas sobre todo. Una bajada adrenalina, ¿eh, David? Una buena bajada, una orientación muy buena, nieve crema, decíamos hace un poquito de calor, la nieve ha transformado, pero está estupenda y bueno, pues posibilidades que tiene el Itariegos, ya no solo de esquí alpino, sino también de freeride, fuera de pista. Muchas gracias por enseñarnos más posibilidades de esta estación. A vosotros. ¿Y el próximo día arriba? No sé. Bueno, me he vuelto a poner en manos de Alba, mi profesora estrella de aquí, de el Itariegos, porque la primera clase parece que fue bien, entonces pues ha decidido ya meterme un poco en pista, ¿verdad, Alba? Sí, como Sonia es una alumna aventajada, hoy vamos a coger un remonte, un telesquí y bueno, vamos a ello, ¿no, Sonia? Vale, explícame un poquito qué tengo que hacer. Vale, para coger el telesquí lo primero que vamos a hacer es quitarnos las correas de los bastones. Una vez que llegamos aquí, vamos a colocarnos aproximadamente debajo del cable con los bastones cogidos por aquí debajo en la mano derecha, porque la percha, que es esto que cuelga, nos va a venir por la izquierda. Vamos a adelantarnos un poquito, un poco más, vale, vamos a colocar los esquís rectos, estiraremos el brazo aquí detrás, no la cogemos, suelta, suelta, vale, entonces cogerás la percha con esta mano y la colocaremos entre las piernas. Nos vamos a dejar deslizar con los esquís rectos. Aquí el único truco es no sentarnos, la percha tiene un muelle y si tú te agachas, luego no va a haber recuperación posible. Vale. De momento vamos a ir hasta la columna número uno. Aquí en Leitariegos tenemos la posibilidad de soltarnos en diferentes columnas en función de cómo vamos progresando. Esta es una ventaja de la que habíamos hablado de esta estación, de la progresión más fácil. Vale. ¿Estás preparada, Sonia? Vale, vale. Cogemos este. A ver qué sale de aquí. Esta es nuestra. De pie, dejamos que el plato nos pegue en el culo. Muy bien. Bueno, pues hemos superado la parte de la percha alba, estamos aquí listas para la siguiente clase. Vale, muy bien. Bueno, estamos colocadas perpendiculares a la pendiente como habíamos hablado en la clase de adaptación al material y ahora vamos a hablar un poquito de cómo se frena. Para frenar hacemos una cosa que se llama cuña y como habíamos hablado un poquito en el llano que ya estuvimos comentando un poco cómo íbamos a hacer aquí, lo que consiste es en hacer un triángulo con los esquís que se hace separando la parte de atrás de los pies haciendo converger las espátulas, la parte de delante de los esquís y pisamos un poquito con la parte de dentro de los esquís. Importante que el efecto visual no nos traicione y no es meter las rodillas. Mucho cuidado con este gesto. Es solo pisar con la parte de dentro de los esquís como si quisiéramos meter el dedo gordo en la nieve. Vale. Probamos aquí en parado. Pues vamos a probar en marcha. Lo voy a hacer yo primero. Vale. Vamos a fijarnos bien en cómo me doy la vuelta para ponerme a la máxima pendiente. Máxima pendiente es cuando nos giramos y estamos de frente hacia abajo. Sería la línea en la que si yo dejo rodar una pelota la pelota bajaría por la cuesta. Vale. Vale. Colocaré los bastones un poquito por delante de mí y voy a hacer yo primero luego tú. Vale. Separo una cola acerco separo acerco esquís rectos me empujaré un poquito me coloco y separo. Vale, Sonia. Ha estado muy bien. Vamos a recordar un poquito cosas importantes. Es importante no perder la posición base importante que partamos cuando estamos en paralelo es decir con los esquís rectos de una separación de piernas que sea la de nuestras caderas. No partir de más abierto porque si no cuando queramos abrir nos va a costar un poquito más. Por lo demás ha estado muy bien. Ahora vamos a salir y abriremos y acercaremos las colas. Vamos allá estamos aquí abro de atrás y acerco de atrás. bueno Alba llegamos sanas y salvas terminamos la clase de hoy practicando un poco la cuña además ya desde arriba así que no sé valoración de la clase muy bueno ha estado muy bien bueno pues nos vemos en la siguiente a ver que nos toca y muchas gracias Alba por la clase a ti termina la jornada aquí en la estación de Leitariegos Valle de la Ciana termina también el programa pero lo tengo que despedir sola porque es llegar a la estación David se nos calza los esquís y le pierdo qué susto me has dado pero por dónde anda pues perdido por ahí por Leitariegos es que ya sabes que yo veo nieve y no me puedo aguantar de verdad casi despido solo al programa pues nada ha llegado a tiempo para despedir el programa desde aquí desde Leitariegos Valle de la Ciana una estación sonia de verdad para todos los niveles familiar con un trato exquisito y con una cantidad de servicios en todo el valle envidiables para disfrutar de la nieve y de los amantes del esquí del snowboard y de cualquier deporte de verdad aquí os esperamos en la estación pequeña de León Valle de la Ciana de Leitariegos pero como siempre decimos la gran joya blanca de la montaña disfrutar porque aquí en León a veces no lo valoramos y tenemos dos joyas para los amantes del deporte de invierno ¿verdad? Días de nieve ya lo sabemos nuestras estaciones Leitariegos Valle de la Ciana y San Isidro la gran reina de estas montañas de la cordillera cantábrica pues disfrutándonos nos despedimos muchísimas gracias por seguirnos y hasta aquí el programa de hoy de Días de nieve Días de nieve Días de nieve Estás solo a un paso a un paso de disfrutar del invierno en León a un paso de las estaciones de San Isidro y de Valle de la Ciana de Leitariegos a un paso de probar nuevas instalaciones como las cintas cubiertas de debutantes a un paso de entrar en nieveleón.com y organizar tus días de nieve Diputación de León tu deporte favorito de invierno también en León